Muy buenos días, ¿cómo están? Es miércoles 20 de marzo, 2024. Ayer, o hoy más bien, hoy por la noche, ayer en la noche, porque tienes dos días, 19 y 20, para hacer el Ignox. A nosotros nos tocaba ayer 19. ¿Quién lo hizo? ¡Qué padre! ¿Quién no también? Mira, mira cómo están las cargas. Que lo que batallé para entrar a Facebook. ¡Hermana! ¡Ay, no! Pero así es cuando... Hay cositas que se ponen... No me estoy poniendo stickers, señora. Lo voy a suspender. Este, la mitad del maraz, qué bueno. El hecho es, es y era ayer. ¿Me entiendes? Si bien dice que el equinoccio es del 19 al 21, el día que es, es el 19. Entonces, de modo, quien vistió de blanco, qué bueno. Quien recargó sus amuletos, quien sacó sus plantas a recargar, quien se conectó, cargó y descargó. Pues qué bueno. Y quien no, será hasta el próximo año, cuando pueda ser. Entonces, de hecho, yo ayer estaba en TikTok a eso de las 9 y algo, al ratito, y dije, vámonos, ya está. Hay que salir. Me puse a hacer lo que tenía que hacer. Y bien padre. Ya después de ahí, una buena cochada, hermana, porque qué más. Un buen palauers para hacer feliz hours. También, este, déjame contarte que hoy tienes que cambiar los limones. Hoy tienes que hacer la fuente de los limones. Es mi... Pero ayer hice lo de la quinox. Está bueno. Entonces, no lo hagas. Estupido. No es mío. Así. Pero después, hermana, no te quejes. Mientras más haga uno, mejor le va. O sea, como si fuera mucho trabajo, hermana, cortar tres limoncitos, ponerle sal, ponerle... Ay, no. Pero lo es... Ay, ¿por qué me va tan mal? Pues, ¿por qué será? Porque no eres... Ah. Dedicada. Porque uno tiene que dedicarse. Uno se acuerda de que debe de hacer algo hasta que está mal. Y siempre es así. Es lo mismo con Dios. No te acuerdas de Dios hasta que traes un pedo. Pero, pues, suele pasar, suele suceder. Así es. Desde ahorita les digo, el Facebook está cuckoo. Yo pensaba que era la computadora. Yo pensaba, no. Facebook anda cuckoo. Vamos a trabajar con lo que nos dejé hacer. ¿Viste? La canción se llama Bésame Bajo la Lluvia. Es de Rubi Ana, mi cielo. En todas las plataformas. ¡Hermana! Ay, sí, porque luego... ¿Y cómo se llama la canción? ¿Y cómo se llama la canción? Y todos los días tienes que repetir lo mismo, hermana. Por afor. Por afor, por afor, por afor. Dice, llegó la alegría de las mañanas. Gracias, Marisol. Ay, no. Fíjate que... Parece mentira. Pero es real. A veces... Hermanas, no se asusten con esos números. Les digo, el Facebook anda tóxico. ¿Qué te digo tóxico? Tiene problemas de conexión. Tranquila. Así seamos sin cuenta. No es lo normal. Es tranqui. No pasas hours, no hours. Mira, no les transmití ni en TikTok. Me quedé aquí. Porque aquí estaba batallando. No me dejó entrar. Y no me dejó entrar. ¡Ah, chingado! ¡Que llora! ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que tú me esperabas entre las siete y media y las ocho de la mañana. Y estas son las ocho y media. ¡Ay, qué pedo! ¿Pero qué quieres, hermana? Si el Facebook no deja, no deja. Desde las siete de la mañana, trying and trying and trying. Y una cosa es cierta. Y hay que dejarlo claro, ¿no? No porque al momento no puedes desistas. Tú tienes que persistir. Tú tienes que... Dice, espérate, pero... Y checas tu savings. Y checas los estatus de tu cuenta. Todo está perfecto. Dice, ¡ah, es este cabrón! ¿Me entiendes? Entonces, después te vas a foros y te dice... Que Facebook está teniendo problemas internos de conexión. ¡Ah, sí, yo! ¡Ah, ah! Entonces, pues, y ahí viene el pedo. Pero nosotras aquí estamos, hermanas. Y si estamos, no nos vamos. Y si nos vamos... ¿A dónde vayamos que valgamos más, bonitas? Aquí mero. Entonces... El secretito es ese. O sea, tú persiste. Güey, yo traía hasta mi pelito mojadito. Mira, ya hace mi flow. Ya parezco algodón de azúcar. ¡Ándeno! Tengo que ir a cortarme el cabello, pero ya no quiero. Quiero ponerme... Intenciones, hermana. Intenciones. Voy a ponerme intenciones de color... Gris con morado. O sea, como que grisoso, moradoso. ¡Eh! En esa sal. Dice Emiliano González. Ya sé que ahí está. Tú y la paloma igual. Entonces, pues, por eso. Pero... Dice Emiliano. Te compré un gel que se te va a ver el pelo mojado. Espectacular. Este... Sí, al lado con el flequillo ese. ¡Ah, de! ¡Pinche Adrián! ¡Saludos, Adrián! Graciela Tyler. ¡Hola! Pero... O sea, ¿ya cuánto tengo, pelona? Cuatro años. Hermana, empecé de a coco. Dos veces me rapé. Y este... Dice Patrick. Sí, es verdad. Yo te vi de rapa. Dos veces, hermana. ¡A coco! Incluso en mi licencia de manejo estoy peladita, Rafa. Aclaro. ¡Ay, no! Te voy a hacerle como la Yerimoá. Pero fíjate lo que son las cosas. Porque fíjate bien. Fíjate bien y soporta bien. Pelona, güey. Ahí no hay cabello. Ahí es que no lo puedo hacer, caca. Pero... Pelona, aco cowers. O sea, yo no he hecho mentiras. Porque la... ¡Ay, no seas mentirosa! A ver, hazte pa' ya tú. Y ni modo que digas que hay filtro en las licencias. La que es bonita es bonita, hermana. Ay, Jimena, ¿y eso qué? Ay, Jimena, Jimena. Ay, Jimenita. Este domingo me toca estar en Kansas. Voy a ir al templo y voy a orar por ti, hermana. Ay, la otra. Jimena, siéntate, hermana. Es muy temprano pa' andar de viborona. De viborona. Ay, así les voy a decir ahora, viboronas. Que son las viboronas, hijas de la chingada, tan peor que yo. Yo pensaba... Que yo era la madafaka, pero ya vi que hay más que yo. Dice... No, aclaro. O sea, yo... En Pelona, güey. ¿Para qué? ¿Para qué echar mentiras si mañana la verdad va a salir a la luz? ¿Para qué? ¿Saludos a tacos y mariscos? Ah, sí. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanas? La mentira tiene patas cortas. ¿Y entonces? ¿Para qué andar con pa'o pendejo? Ay, no. Yo siempre les digo, yo no le dejo exclusiva a nadie. Solo la parte de a quién. ¿Y con quién? Cogí. Das moi. Ni la Tere. Para que el día que me lleve la verga, no... Ay, que Tere nos cuente quiénes fueron los hombres. Ni la Tere sabe quién me comió. La Tere de repente ve los carros cuando pasan. Y a ti, mi amor, te hago saber de esto. Se llama quemadita de wax. Porque como toda mujer con pito, no salen vellitos. Entonces, agarré, me puse el wax, estaba muy caliente y me quemé. Ande, no, la otra. Te mordió el chacal anoche. No, el día de anoche sí estuvo muy intenso, hermano. Es que hay hombres que se ponen así muy agresivos. Yo ya pensaba que era sicario el hijo de su chingada madre, porque me traía de hoy. Hermanita, te lo contesto rápido. Ay. 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 Como dijo la gringa. Ay. Ahí está. Ahí es que el brillo de la luz. Mira. Ahí está. Ahí lo ves. Esto es la colección de pestañas. Y esto lo encuentras en jessicainvivo.com, en el área del beauty. Beauty. Porque hay tres, va a haber, bueno, ahorita hay dos secciones. Beauty by Emily. Lo que es el esotérico. Y viene una nueva sección. Yo estoy pensando en todo, hermana. Entonces, ahí puedes encontrar estas pestañas. Ahí están los modelitos. Es una colección. Puedes comprar la colección. Puedes comprar el individual. Está también la pomadita para las cejas. Está el delineador. Está el pegamento para pestañas. Los labiales. Hermana, me estaba diciendo, Emily, que casi está soldado. Y se ordenaron entre 400 o 500. Y no tiene que apenas los lanzó. ¿Qué será? Dos semanas. Volaron. Es que, hermana, los labiales. Una mujer con una boca sin tono es una mujer apagada. Y los tonos de mis labiales hay fuertes. Son mate. Hay fuertes. Y hay tenues. Entonces, hay para todo estilo de mujer. Hay señoras casadas que les gusta traer el rojo putón. Ahí hay rojo putón. Rosa suave, como el de la chásica. Ahí está, hermanas. Jessicaenvivo.com. Esa es la página. Y la sección que estoy abriendo es la de mascotas. Ah, sí. ¿Sabes por qué las mascotas? Porque hay gente muy envidiosa. Y es sabido, muy sabido, hermanas, que los animales reciben todo. Entonces, las abuelas decían, ten un perro, ten un gato. Porque si hay algo malo rondándote, cae en el animal y el animal muere. Yo por eso tengo a mis perritos, pero los tengo con la tijera, hermana. No, yo no quiero que se me muera ni uno. No, porque la gente cule. Y eso lo puedes evitar. Bueno, en el caso mío, pues, por lo curandera y ese rollo. Pero estoy trabajando en protecciones para sus chuchitos, para sus gatitos, para sus mascotas. También voy a sacar la línea de las cachuchitas, de las hermanas. ¡Ay! Porque también hay perros gays. Estoy sacando una línea de ropa para mascotas también. Eso lo estoy trabajando con Jessica. Jessica Jiménez. Entonces, los collarcitos yo los quiero manejar como collares de protección. ¿Me entiendes? Tú vas a ver. Ahorita nada más te digo que estamos trabajando en el pets. ¡Ay, qué padre! Hay gente que quiere mucho sucio de animal. Es más, hay gente que quiere más al perro que al marido. ¡Hermana! Estaba viendo a la... Ah, cabrón. Pues sí, son las que traigo puestas. Y llora. ¡Me robaron! ¡Ay, no! Y es que duran bastante. Bueno, al menos yo, con el pegamento que ahí lo van a encontrar. Yo me pego las pestañas y yo me cuesta dormir con ellas. Yo me baño con ellas. De repente, de repente, hermana, se suaviza un poco, bueno, despegas, limpias, con cuidadito el pegamento. Pegawars y soportawars. Ahora, ¿por qué en la parte esotérica no está el aceite de feromonas? Porque es un beauty. Es un body oil. ¿Qué es un body oil? Un aceite corporal humecta, hidrata. Por eso está en el área del beauty, que tiene propiedades afrodisiacas. Es otra cosa. ¿Pero qué es la propiedad afrodisiaca, hermana? Esto, las feromonas no son feromonas de animales. El animal, sí. La perrita suelta la endorfina con el feromonas del perro y andan todos perros detrás de la perrita. Esto no es así. El propósito de las feromonas con las que yo estoy trabajando es que la gente te quiera. Que seas adorable a los demás. Habemos personas que a la primera instancia, ¡ay, pinche vieja, me caí gorda! Y al rato son adorables. Pero puede pasar un tiempo para que la gente te entienda, para que la gente sepa cómo eres. Entonces, con las feromonas, tú vas despertando ese instinto de agradar. Es mejor que la gente nos quiera más a que nos odie. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está. Eso es para lo que sirve ese acerte corporal. Que, hermanas, tiene un aroma divino. Yo me lo tuve que llevar a Atlanta esta vez porque, obvio, quien lo hace soy yo. Se lo lleve a Emilia porque es en el área del beauty. Hermana, ahí está esto. A empacar porque hay que trabajar. Entonces, es lo mismo, ahora que me lleguen, porque tengo que ordenar, obvio, y preparar los collarcitos para los perritos. Ya, tranquilas, los gatitos. Ustedes tranquilas, hermano. Todo va en un proceso. Entonces, por eso les digo ahorita. Todo lo que yo les ofrezco, se los ofrezco de corazón. Pero son cosas comunes. ¿No te has fijado que no te ofrezco amarres? ¿No te has fijado que no te ofrezco traer al ser amado? ¿No te has fijado que no te ando jurando de vicios? ¿Por qué crees? Piensa y analiza. ¿Por qué? Por eso todos esos videos de las pseudo brujas y de las personas que según yo estafé, que porque yo le iba a hacer un trabajo, yo quiero que, por favor, alguien me enseñe una parte donde yo esté hablando de te voy a hacer un amarre. Yo nunca hago eso, hermanas. Jamás. Por eso siempre he dicho, cuando la gente dice cosas, enséñame el audio donde yo. Entonces, son todas estas cuentas falsas. Eso yo no lo puedo parar. Estafaron a mucha gente con el cash-out, por eso lo quité. ¿Cómo se las ingenian para hacer nombres para...? Yo no sé, hermana. ¿Me entienden? Pero regresé al money order. Que para mí era lo más seguro y lo mejor. Esto en mi área esotérica. El área beauty lo trabajan con tarjeta de crédito, PayPal. Ellos manejan una cosa. ¿Me entiendes? El área de las mascotas se va a manejar en... Porque son departamentos. Pero la parte esotérica siempre va a ser como en mi hora. Entonces, incluso... Lo siento. Tuve que quitar las consultas por teléfono. Por tanto fraude que hay. Ahora la consulta te la doy en persona cuando voy a los shows de presentación. ¿Por qué? Para evitar que te estafen. Yo quisiera darte el servicio, pero... Ay, Jessica, es que anoche me llegó un mensaje tuyo. Verga. Yo no mensajé con nadie, hermana. Y cansada de decirlo. Ay, me llegó una solicitud de Instagram. Y oye, no. No, la verdad no. Entonces, esto es lo que tienen que entender. Por eso hay cosas que quito. Quité las consultas por teléfono por lo mismo. Porque el fraude es cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Entonces, nada. Es de la única manera que las puedo proteger de que las estafen. Porque de otra manera, ¿cómo, hermana? Me canso de decirle lo mismo. Yo no mando fair requests. Yo no me hago amiga de nadie. Por lo mismo. No porque no quiera. Por evitar esto. Aparte, le dice, la cuenta está verificada. No te fijas. Vete a tu perfil de TikTok y fíjate cuántas jésicas esotéricas te siguen. Ahora busca cuál de todas tiene la marquita blue. Ahí es donde te das cuenta. Pero es como te digo, amor. No puedo hacer mucho. Tuve que cortar las consultas privadas para evitar el fraude. Ahora la consulta es en vivo. Pero, ojo. Ojo. Voy a abrir la consulta privada. Pero va a ser por videollamada, verga. A ver, que superen esa, hijos de su pinche madre. Pero tranqui. Todo va en un proceso, hermanas. Estoy viendo la manera. ¿Dónde vienes? A ver. Que con una videollamada te estafen. No, a ver. Pero les digo, tranqui. Tranquis, tranquis, tranquis. Dejen que las cosas corran como son. Mami, no es que sean niñas chiquitas. Algo que tienes que entender. Hay personas que no le entienden a la tecnología. Hay personas que no entienden de los pagos esos a través de aplicaciones. Mami, no las juzgues. No es que no sean niñas. O sea, hay gente que no lo entiende, amor. Y ahí es donde digo que tenemos que ser empáticas. ¿Me entienden? O sea. Ay, la Lorena. Pasé dos días de fiebre. Acabo el mío con la hermana. Hermanas, aquí se curan. Pero se curan del estrés. De la mala onda y de la putería. Aquí hay pura putería y desmadre. Entonces, estoy viendo eso. Estamos implementándolo. De cómo podemos trabajar para hacer la consulta privada por videollamada. Hermanas, es que no te queda de otra. No te queda de otra. Pero ahorita no hay eso. Así que, por favor. Discúlpenme. Ahora, con el tema de los money orders. A mí no me llamen, hermanitas. A mí no me manden. Ay, por favor, chécame si me llegó mi money order. Yo no checo money order. Tú tienes que rastrearlo. Si ya sabes que pasaron más de tres semanas. Eso es demasiado. Aunque déjame te digo. Hoy. Hoy. Me llegó. Un sobre. Quiero mentirosa. Un sobre. Voy a tapar el nombre de la señora. Porque. Debe de ser. Mira cuándo lo mandó. Y hasta apenas ayer lo recibí. O sea. El correo está fatal. Lo envió el 6. Hermana. Estamos a 19. 13 días. Ni que lo hubieran mandado al extranjero. Está terrible. Imagínate. Yo. Este. Es garantizado. Priority. Tres. A cuatro días. O sea. Yo te lo mando por priority. Hermana. Y ni pagando el priority. Llega tiempo. Hay personas que están recibiendo sus paquetes tarde. Yo. No trabajo en el correo. Hermana. Entonces. Sí. Hoy es 20. Y luego. ¿Qué dije? Me llegó el 19. Babosas. No entendieron. El 19. Me llegó ese money order que fue ayer. Hoy. Es 20. Es lo que estoy dando de ejemplo. Ay. Hijas de. A mí no me anden corrigiendo. Hijas de la chingada. A mí no. Respeten mis canas. Pero no me equivoqué. Lo que pasa que ustedes tienden lo que. Ay. Váyanse a la ñonca. Señora. No me vuelvo a poner sticker. Y sticker es como ese que sale de alguien aplaudiendo. Me lo vuelve a poner. La voy a bloquear. Eso me afecta a mi transmisión. Si te fijas. Este en vivo. No se ha frisado ni nada. No es la conexión. Es todo el spam que hacen. Ay. Qué rico. Aquí sí puedo fumar. En el Tik Tok. Que se enoja. Y se pone tóxico el Tik Tok hours. Y luego te corta la transmisión. Entonces. No te fijas que a veces hago así. Pero es que me salgo de la cámara del otro. I'm sorry. But the third thing you call. Cuando te volví a hablar. Jamás. Jamás. Yo no sé para qué lo hacen. Y luego después. Ahí andan de inventadas. Cynthia Carrizo. Buenos días. Oh my God. Oh my Lord. Buenos días, Jessica. She's in rice. ¿O cómo es? She's in rice. She's in rice. Oh my goodness. Are you okay? Hermana. ¿Qué estás mirando? Despierta. Mi bien. Despierta. Andas toda pendeja, hermana. No, mija. Ya estoy despierta. Como dices. Hay que levantarte temprano. La vas a un metin chichochu. Y ya no. Sí. Porque con la panochita fresca. A uno le va mejor. Hermana. Nunca sabes si te vas a encontrar el cocodrilo de tu vida, hermana. Tan bonitos que se ven los hombres allá abajo y no más les ven los ojitos así chiquititos. Ay, Jessica. Cuando agarran esa lengua y nele. Lele, lele, lele. Lala, la, 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 la. Ay, no. Tócame la cucaracha, mi amor, pero con la lengua. si me chupas el culo no hay pedo le puse nutella donde tú crees que hay caquita no manito le puse bueno te lo voy a hacer como el duvaldín la mitad de pina y la otra mitad de nutella no lo cambio por nada en este caso sería mi maroconín ande no mariconin oye hermana que me cuentas en qué trabajas no donde no te pregunte en dónde estás que es tu trabajo trabajo aprendando casas y comercial la que rosa es como que no porque en esa parte de las rentas demasiado demasiado pero pero si sabes por qué está alto el costo de la renta en california o se vete de interés no los aseguranzas es lo mismo que pasa en wilson manors en florida cuando las propiedades tienen insurances y hay ciudades que te exigen para rentar inspección aseguranza por daños este por accidentes ya ven los fuegos que a veces hay este todo eso vale al landlord o a la persona que tiene la casa y su marina todo lo que pago de aseguranza y de eso entonces dividen los gastos y al final de cuentas más la renta y si sabes que hace como unos cinco años atrás estuvo el fuego grandísimo que te estoy diciendo hermanita no es el interés porque no estás comprando está rentando al contrario el interés de las casas bajó y si se está bajando yo sé yo le estoy comprando casa tere a final de cuentas de andar buscando casas hablamos con el dueño de la que ella renta ahí donde está ella tiene rentando 10 años ahí y le preguntamos bueno ella que si vendía la casa y el hombre le dijo pero tú de dónde va a sacar pero te ven tan pobre tan sin embargo tan jodida que pido hermana o sea a ti te vale verga de dónde va a sacar te preguntar así me vaya aquí a la calle a lo que sea pero yo saco dinero viste me da mucho gusto jessica primero gracias que dios te bendiga igual y gracias por animarnos y levantarnos con esa energía y de todos los días decir gracias diosito por un nuevo día y un nuevo amanecer si claro entonces por eso digo entonces cuando ya hablamos con el señor bueno habló ella digo hablamos porque pues tereza es como si fuera yo se habló de eso ya le dijo cuánto quería por la casa este le digo a la tere pues está muy bien le digo está un poco dañada digo sí pero los 10 años no has vivido tu culera o sea que la casa se la entregaron bien y es que es cierto nadie le va a meter una tabla lo que no es propio y por qué porque el día que lo que pones ahí ahí se queda no lo puedes quitar ahora con lo que mi hermana ya tiene eso de que ya va a tener su casa este ya me puedo morir tranquila hermana no mami todos nos vamos a morir a la verga nada es eterno en el mundo pero este yo esa promesa me la hice porque yo me la hice cuando yo tuve el problema legal y traía una pulsera en el pie si a mí no me dejaban salir a comprar mandado hermano yo no más tenía permitido de la tienda a mi casa de mi casa a la tienda tereza iba al correo tereza me echaba gasolina al carro tereza me hacía mandado tereza me traía hasta de las despensas que les daban en ese tiempo del kobe tereza me compartía hermano lo mismo hacía doña juana lo mismo hacía a alejandra de boh lo mismo me ayudaba hay doña rosita o sea yo he sido muy bendecida por las mujeres por esta página de chismes aunada una mujer sacó esta pendejada yo me quedé fría digo wey si yo tanto que quiero la pero nunca falta una verdad en fin pero te voy a dar una historia ella y su marido tuvieron una plática de comprar una casa bueno hasta ahí todo bien tereza le dijo que cuando compraran la casa ella tenía una condición fíjate y a dios sabe que no miento con lo que estoy diciendo entonces tereza le dio la condición al marido y le dijo al marido ah no dijo pues entonces cómprate tú tu casa ese día que ella me lo platicó me lo metí aquí yo le voy a comprar su casa a mi hermana es como cuando dices es como cuando dices la casa es mía y aquí no viene pancha como no va a venir panchas y la casa también es mía no aquí te chingas cabrón la casa es de ella y en un divorcio en una separación como la casa fue un regalo no se considera patrimonio del matrimonio yo estoy cuidando a los cuatro chiquitos que le quedan y a dos delijonas ya se fueron pero hay cuatro chiquitos en casa de ella y hombre esa llora y se van mañana hermana entonces y es cierto de ahí salió el decir yo le voy a comprar la casa a mi hermana el primer intento fue al cruzar la calle hermana estaba vendiendo fuimos la vimos estaba medio chiquita y le decía yo Teresa pero estás donde mismo hermano porque ella a huevo quiere que sea donde está en esta área en el barrio y eso es lo que me lo hizo un poco complicado hasta que se abrió esta ventana de que pues pregúntale al señor si vende donde dice y la vende y ya ya están haciendo los papeles el title search el rollo de las taxas no sé si estoy mal si es esta semana o la que entra cuando ya firmamos le entrego el cheque al señor él le da las escrituras a Teresa y listo una gran decisión ahora cuando decimos le da las escrituras no hay unas escrituras se firma el contrato con el caro company o la compañía de título y esta compañía de título ya se encarga de registrar esa propiedad bajo tu nombre correcto ya ves sí pero entre otras cosas tu día muy bien sí ¿trabajas a través de tu casa? no, trabajo en una oficina pero también tengo la oportunidad de trabajar en mi casa que es una bendición grandísima estoy muy agradecida con el señor que es por el que trabajo más agradecido está él hermana porque así no paga renta, luz sabes que mucha hermana después de lo de la pandemia muchas empresas muy grandes cerraron sus oficinas y a sus empleados los pusieron a trabajar desde casa entonces ahí no pagan renta no pagan utilities no pagan aseguranzas del building ¿me entiendes de lo que hablo? sí y a muchos dueños les dieron dinero para pagarles a sus empleados y muchos se lo robaron ah ah no, sí porque a mí en el Twitter me llegan las alertas de los indictment y todo y ahí me han llegado de personas que defraudaron ese fondo ah, claro claro entonces pero es como te digo hay oportunidades para todos sí hace días con lo de la muerte de la Gilbertona a mí me hacían la pregunta el día que tú te mueras ¿a quién le vas a dejar lo que tienes? no se lo va a dejar nadie yo voy a morir intestada y lo que sean las joyas lo que sea el dinero lo que sean las propiedades que se quede el gobierno con él él lo va a repartir él siempre reparte, hermana a ver seamos honestos seamos honestos si yo no pago las taxas de propiedad de este negocio me lo quitan, ¿no? luego, luego entonces no es tuyo no es tuyo porque cuando no pagas chingaste a tu madre sí y te va generando interés sobre interés sobre interés entonces sí ahí va para y ¿qué hacen con la propiedad? la malbaratan lo mismo que van a hacer tus hijos sí ¿cuántas veces no se ha visto que tu mamá tenía la casa muy bonita la tenía arreglada cuida muere la señora los hijos la venden a la verga por cualquier cosa y todo el trabajo y el amor de esa persona ahí se fue se va entonces yo si te voy a dar algo te lo voy a dar en vida ya muerta ¿cómo te lo doy? sí ni pena te voy a dar porque no vas a saber dónde quedé ya dije que en las cenizas se les excusa cuando vayan a cagar y rezan culeras ay que sí ¿qué? sí, me has dicho tú el día que yo me muera no me voy a llevar nada nada me voy sin nada y me voy sin nada claro así lo que yo me voy a llevar van a tener ustedes culeros pura verga ay no va a ser salchicha asada hermana aunque le dije a la Tere Tere habla con el embalsamador dice ¿para qué? para que me den las cenizas de otras pendejas eso ya quedó claro le digo para que en vez de de que me metan líquido que me meta país palomero hermana imagínate donde me estén quemando y sea un putazo de palomitas ay no a por tronar y tronar hermana la última vez ya ves que una cuando anda cachondona ah no hay uno que meterse en el hoyo para rascarse pues me rasqué con una de mayo ¿y es árabe? no, 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 no o sea una susan pepino otra susan sus cositas para meterse en el hoyito para ser felices oye pues yo me metí una más un elote hermana de ese elote amarillo y como estoy muy apretada muy apretada ¿qué digo apretada? casi digo cuando saqué el olote todos los granos se quedaron adentro hermana no dije está bien al rato que vaya a cagar esa huel pues salida huel salida huel salida huel claro dije pues cuando comes el elote así pasa ay doña Oralia ayer se me olvidó ir a comer tacos de gorra ayer era taco tuse y hermana no fui a de te hizo potos y a tragar de gorra ay no a tragar gratis entonces este dije yo cuando me toque caga sours pues ya tiro los granitos pero estoy tan caliente y tan ardiente hermana que me tiraba pedro y salía palomitas de morir ay no que no te gusta la mantequilla no pues que crees que venía ay porque está amarillo yo no comí butter ande ahora entonces eso es hermana ahora imagínate si como calabaza saco rodajitas de zucchini frito hermana lo más no lo es remover con zanahoria porque va a ser pan de zanahoria ¿verdad? sí pero ay horrible por eso desde entonces dije no al elote por el culo es que era bien complicada ya me cagué me bajé el pañal no eran palomitas de maíz y llora dice yo señor alvarado ¿cómo saldrá el pepino? pues el pepino sale curtido hermana curtido y entero o la mejor te lo hago así como la salsa que le ponen al pescado tártara hermana es que la salsa tártara es mayonesa y pepino y pimienta es todo no más la salsa tártara que ves que pones para el pescado esa blanca es mayonesa pepino en vinagre picado y pimienta es todo ¿ves? y tú y tú amo esa salsa la voy a comprar cuando la vea no mayonesa pepino y pimienta esa es la salsa tártara hijo de Dios ¿sabes cuál es el gravy blanco? o sea de white gravy ay te lo explico harina de maíz tostada con agua pimienta y sal y es todo ese es el white gravy cuando vas al chuchis ay me das unos unos este chicken tenders pero quiero white gravy ¿cuál pinche white gravy? es harina de trigo tostada pimienta y sal y es lo mismo con el brown gravy la diferencia del brown gravy es que le ponen base de res que es el caldo exacto para los que no entendemos si para los que no vean francés el brown gravy hay que ver si uno que está en el alfabeto a veces por eso hay este gravy café y gravy blanco oye oye ayer en otro en otro de ideas este ustedes bueno las que van ido a mi show saben que imito a Whitney Houston hermana acabo de agregar a Celia Cruz ¿puedes creerlo? no si te creo si te creo porque tienes ese carisma acabo de agregar a Celia la negra tiene putao tiene putao ah no es putao ay pues es mi versión hermana para cuando yo grito en el escenario azúcar que se pare los diabéticos que a mi me vale puro piloncillo hermana si voy a agregar a Celia Cruz porque voy para el lado de la Florida en eso estoy para agregar Celia Cruz y Gloria Gaynor ajá no allí no se tiene Gloria Gaynor Gloria Gaynor es Celia Cruz pero en negra o sea en gringa ajá ¿cómo ves? yo no quiero que era esa es la canción de Gloria Gaynor ok ok pues que edad tienes gringa ajá ay no tengo 42 años ay hermana no chingues si te tocó ir esa canción como no hasta bailarla sí no sí sí ahorita que ya es que casi no más que ahora las pinches cuarentonas de hoy ay no yo soy de mi ex tenía razón para acá no mames no 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 pero casi música en inglesa casi no nunca ahora puro puro ahora que voy a la Florida estoy hablando con mi equipo de trabajo porque ahí sí es mi equipo que es Emilia Jessica y Alberto Gómez voy a hacerme una sesión fotográfica porque la que tengo es de cuando estaba gorda ahora me toca hacérmela en Flack Hours que ayer que fui a ver al doctor que ayer me fui a checar yo estoy de checarme con el doctor yo soy de ir con el doctor ayer fui a checarme con el doctor y ayer me hermana 178 libras de 340 oh wow 178 que qué pedo 168 178 sí pero él es alta también 5 8 y peso lo mismo casi entonces cuando el doctor me dijo oh you're good you're in a healthy weight yo eh y lo veía cuando 178 yo dije un gato madre entonces para que no se asusten esta sesión de fotos que vamos a hacer vamos a hacerla mi hermano y yo me voy a retratar yo y voy a retratar el pancho ah claro ya toca que mi hermanito también esté en las publicidades entonces la próxima gira hermana 80 kilos dice Lupe Torres 80 kilos es mucho es poco para casi dos metros de puto entonces voy a sacar al pancho entonces ya la próxima gira ya tengo nombre hermana el pancho y la jéssica 2025 y van a estar la foto del pancho y de la jéssica en los póster ande oh wow y ahí si ya los invitas venga a conocer al pancho nomás que ojo ni empiecen de resbalosas con mi hermano así ya tiene 60 años hermana ya no se le para ni el alma entonces ni empiecen con que ay yo me lo quiero culiar no coge nomás tantito si no el pancho ha sufrido conmigo si pancho ha sufrido conmigo fíjate que tanto me quiere el pancho que pone el culo para que yo sea feliz a ver que hermano hace eso por su hermana a huevo ay yo feliz viste querida eso te acomoda yo me acomodo no 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 él afloja era la mayda ya huele esa cuñada al pancho le gusta que le den por el culo ya hace 60 años ya le tiene que gustar pobrecito si le encanta le fascina pero fíjate como o sea a veces pienso si no es un abuso para el pancho pero yo a veces lo veo bien contento si no no te lo prestaba desde niña me lo prestó si entonces yo como Jessica mi culo es virgen el que usaba es el del pancho ale claro hermana yo voy a morir en casta y pura el agujerado es mi hermano que no ponga stickers señora con ese corazón ustedes creen que porque ponen el sticker voy a decir su nombre tan pero que si bien pendejas y andan buscando atención oye pero esas fotos vienen ahora que vayamos a la florida que viene cuando voy a miami en miami estoy a ver y fíjate hago entrada a triunflar a florida porque estoy en la calle 8 hermana la 8 es icónica es como si me dieran este en la placita albera de los ángeles en alfaros el 19 de abril entonces el 19 tenemos show ahí y otras otras partes que todavía no han concretado y este tengo la sesión de fotos y nos vamos a ir a orlando estudios ya me gustó disney hermana entonces en alfaros night club and lunch 1604 southwest de la calle 8 en miami florida boletos físicos si quieres comprar boletos presenciales 470 573 7790 o boletos express tiquetón y tiquetón viernes 19 de abril voy a andar moviendo mis pellejos y ahí es donde voy a aprovechar para hacerme la sesión de fotos bien me encantan mis pellejos ya tenemos yo también tengo pellejos así no se puede yo estoy muy pellejuda que vas a hacer hermana yo también ayer pasé por el espejo que culazo en serio estamos igual donde bajó el culo hermana no a mí con los chochos el culo ahí se quedó yo también bajé como yo creo como cien libras con qué pero yo sí me hice la manga gástrica ah tú sí con la manga no yo sí me la hice tú no yo sí me la hice y todo se me acabó ¿a poco? sí todo menos la pinche panza pero lo demás chichis nalgas todo se acabó o sea te hiciste la manga gástrica y la panza no bajó no ahí no culeras no ay ella delgazo haciéndose la manga gástrica la manga del chaleco hija de la verga viste o sea que quedaste tripona hermana cuando 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 se opera a cuando desgaza los cueros no te cuelgan a uno si le cuelga el cuero de la papada nos cuelga a nosotros a ti no te cuelga no pero es que me hice cuello me hice bichectomía sí claro ¿sabes por qué los brazos no me cuelgan porque me los superaron? ahora y dónde está la cicatriz porque si no saben antes de hablar las cicatrices desde la muñeca hasta la axila pero la gente habla lo pendejo hermana ya les dije que el día que se me acabe el culo la pierna me voy a poner implantes hijas de su chingada madre pinche culote de ange maima pinche culo de negra hermana me voy a poner caderas y tobillos ande para que se me dé la pierna de abajo torneada como pollo del kentoki ajá vienen pantalitas y las patitas sí señora claro hermanas el viernes 29 de marzo estoy en Mariscos Yucatán en Houston Texas 10 510 nowhere freeway Houston we have a show en Mariscos Yucatán lo mismo para información 832 925 76 59 boletos en boletos express tiquetón tiqueri o en Mariscos Yucatán ay llame ese lugar hermana por una crema de langosta que hacen ahí y el lavaplatos y el lavaplatos que está bien chulo el cabrón y te escuché cuando dijiste eso ayer sí pinche chamaquito cuando me dijo tengo 14 años en Gatumaria nos vemos ay ay esos colágenos verdad pero yo nunca me he comido un colágeno siempre me han gustado los viejitos porque uno es joto pero no pendejo no así tú estás igual que mi manager le gustan los dinosaurios ay pero todavía todavía tienen lo suyo no ya yo no sé hermana todos tienen lo suyo a mí el único viejito de 50 años que agarré le colgaba los huevos hasta las rodillas y no me quedaron ganas no hermana no fue traumático para mí que dices nomás no el de la Tere también se ve muy jodido pero pues hermana eso es lo que ellas quieren así son felices pero el colágeno mira todo lo que hace hermana las tentaciones sí cuando te escucho digo ay cómo será es igual nomás que más duro el pito y más firme ay sí hermana de acuerdo de mis 20 que pura juventud otoñal amigos del viagra ande Carla ande no clarita no cuando don Jaime supo que habíamos ido a Disney dijo ustedes en Disney hermana me ofendió me empute y que no me aguanto y le digo ay le digo a Emily en otro viaje que vayamos a un parque temático llevamos a don Jaime a Jurassic Park para que se sienta en familia para que se sienta en familia ande no hermana pues me dolió lo que me dijo dijo Disney es para niños pero uno tiene su niño adentro no es lo más hermoso pero fíjate tuvieron que pasar 60 años para que yo fuera a Disney oh wow y son 50 los que tengo aquí en Estados Unidos ya a mí ni se me dio ayer hermana que nos subimos a esa de los increíbles que es como una una montaña rusa hasta perdí un arete de 250 de ahí aprendí a que no te subas con joyas en las orejas en esos reyes tres veces nos subimos a esa madre y yo con marcapasos pero yo me salgo oh wow hermana salí toda molida y luego nos subimos ¿y no te subiste a la galaxia? ¿galaxia? ¿cuál galaxia? luego después nos subimos en una madre que es como un elevador ese hermana no manda mira yo hasta le hacía así para que se me bajaran los huevos ay no se abre la puerta a ver luz y luego cierra la puerta oscura y a la verde para abajo ay no no sabes si bajas o no bajas si hermana cuando está bajando ajá o sea yo que pedo con esto pero fíjate la magia de los parques temáticos después vimos a otro que es donde según tú vas volando que te sientas que te sientas en las cineras que más puro paisaje si hermana cuando pasabas por la selva hasta te daba el olor de la caca de los elefantes hermana dije yo alguien se echó un pedo ay no ¿me entiendes? o sea era una cosa divina que le dimos la vuelta al mundo en ¿qué sería? ¿10 minutos? ¿5? menos y por ahí pero qué bonito esa sensación de sentir el aire la brisa cuando íbamos por el mar donde íbamos pasando por la torre infiel o infiel sepa la verga cómo se dice o sea la experiencia fue bonita entonces nos dijeron uy no cuando vayan a Orlando ah es que ¿qué crees? cuando mi hermana compró los boletos no sé si lo hizo de Andrés o qué pedo nosotros estábamos en California y la señora compró los pases por Orlando puedes creerlo ay y nosotros ya en Disney de California pues ¿qué hacemos? pero dicen que Orlando ocupas días y días para recorrer todo dice la hermanita sí yo nunca he ido aquí a a Chalfoy aquí he ido también no acabas de tanta gente que hay hermana dice ¿por qué no más hay 15 personas? hace ratito enseñaba 2,600 entiendan Facebook está cuckoo ya ya llega 8 que tiene soporte te vemos no yo yo honestamente yo me levanto y pues lo meto a bañar y ya se por ahí en la hora de aquí entre las 5 y media a las 6 ya está vivo y yo te estoy viendo y a veces que no entras y es no a la mejor ando de viaje de puta nunca si no andas de viaje porque a veces ya más de ratito subes videos con una teledoteca las arreglando y ya te miras un ratito y digo ok pero ahí tienen un ejemplo yo cuando estoy aquí en Kansas que es donde es mi base es donde está la radio yo todos los días transmito hermana yo no haga los dos buenos días mira dice Julián Rodríguez 2182 aquí les digo que el el facebook está cucu no le hagan caso hermana sirve que aprendo a ver que se siente tener 12 personas ya dice que hay 12 pinche facebook marihuana chingado déjelo que sea feliz que sea feliz eso que tiene y eso que mira ya subió a 13 ya llegó otro ande no eres una o sea te digo tengo años viéndote cuando comenzó esto de la pandemia y yo digo gracias porque yo fui gracias en un momento donde no estábamos bien y dijiste hay que levantarse dale gracias a Dios y que es lo primerito tu bendición no la bendición de Dios yo no bendigo nada yo les mando a la verga oye pero fíjate lo que es las cosas en ese tiempo de la pandemia cuando yo saqué 14 de febrero radio esotérica musical este a nosotros se nos había acabado la radio normal porque yo estaba en una radio regular y pues los de la radio no pagaban la renta pues a huevo quien si no paga la renta chingar tu madre pues se acuerda bueno dijeron los de la radio pues nos vamos a ir online dije ay no pues online lo hago yo y empecé así como ahorita como con 10 8 uy mana cuando tenía 20 personas me sentía influencer y yo me acuerdo que en ese tiempo hermana todo el mundo estaba hablando del bicho asustaban y yo salí con mis pendejadas yo salí a jotear les hacía la pepa peluda les leía las cartas tenía el show de necesito una amiga en ese tiempo colaboraban muchas personas conmigo te acuerdas si y en la noche también cuando te ponías hacer los likes si claro que fue lo que pasó el tiempo y Dios me fueron enseñando que no necesitaba tanta gente de hecho del otro lado del edificio tengo el estudio un estudio completo hermana cuando venía y hacía un envidito aquí para cotorrear con un teléfono porque allá están cámaras conectaba más gente aquí y terminé quedándome aquí pero no nomás me quedé aquí las personas que en ese tiempo colaboraban conmigo trataron de esto porque era en el tiempo que a lo mejor yo iba a prisión si entonces tres de ellos tenían en mente que yo les había dicho si yo voy a estar en prisión les dejo el acceso para que sigan los en vivos ustedes sigan con los programas ¿me entiendes? cuando se dieron cuenta que no me encerraron los tres se enojaron hermana si entonces ya empezaron con que uy nos tienes que pagar que si se les pagaban pero querían más entonces de repente dejaron de venir dos y al último el último dijo pues de la noche a la mañana y no más pam hermana solamente Dios y Padre Santo porque yo no sabía cómo conectar me puse verga y yo y mi hermano sacamos 69.9 adelante donde estas personas pensaban que yo me hubiera al agua porque necesitaba de ellos nadie necesita de nadie cuando se agarra de Diosito correcto ahora esas personas nada más les toca verme triunfar aquí estoy y adelante y adelante yo por eso soy muy fiel con la gente que es fiel conmigo muy fiel soy peor que un perro guardián pero cuando me das una patada como perro guardián no te guardo rencor ni te voy a morder me alejo como tal y no regreso y si y lo has demostrado ahí está yo nunca lo han demostrado nunca te hablo mal de alguien que fue un amigo jamás y mira que por mi vida han pasado pero que tal los que dicen que son amigos todo lo que supuestamente dicen y ay que feo yo no hermanito yo si tengo ese código de honorabilidad y el código de que lo que me lo platicaste fue en confianza y yo la confianza no la traiciono así hayas hecho lo que hayas hecho y siempre siempre lo has dicho se queda adentro porque la confianza me la dices yo te la brindé y ahí mira tengo tres ejemplos grandes para dar de lo que es ser leal tú sabes todo lo que sé yo de Gloria Trevi correcto y cuando he salido a decir esto aquello jamás ustedes saben que yo le leí las cartas a Rocío Durcan quién no quisiera saber todo lo que le salió a Rocío en sus cartas ustedes creen que yo empecé cuando la pandemia no mi amor desde 1989 yo transmitía el programa de Jessica en vivo en KIRT Radio en McAllen Texas ahí empecé en radio y tenía este mismo negocio o sea este nombre Yerbería Jade en Alamo Texas y si era y ya te fuiste a chances después no sé si recuerdan a raíz de lo de Trevi yo estuve en Escándalo TV en Al Rojo Vivo conocí este historias que me presentaron de Araceli Arámbula con Luis Miguel quien iba a decir que a los años yo conocí a Araceli aquí en Kansas y conmigo se portó un amor la señora es más se puso a ser un en vivo conmigo si y el hermano asustado como te atreves que te puede que dice cálmate cálmate fue una plática chida todo estuvo padre fue en el tiempo de que le habían retratado a los hijos te acuerdas los dos chiquitines ajá de ese tiempo entonces hay tantas cosas que en mi pecho están que ahí se quedan ahí conocí a Mauricio Oshman o sea yo he conocido tanta gente y tanta gente me ha brindado su amistad que yo guardo a una hermana del medio porque siempre he dicho eso la gente que está conmigo no todos los días está cálleme las cartas voy a ver que las mando a la verga hermana no me importa que tan famosa seas sea Ninel Conde que no estoy diciendo que lo hacen pero te doy un ejemplo sea quien sea Lucía Mariana las gentes que las mando a la verija pero y es que si te naces lo haces no yo les digo así el día que yo sienta algo o vea algo te voy a decir hermana esto hermano esto Teresa esto no es que ellos me preguntan viste si o sea y ese es mi código con mis amistades a Emilia uff hermana esto pero cuando lo hay yo me acuerdo que cuando fui a quitarme los senos Emilia ah no me lo reduje fue la reducción de senos cuando me reduje los senos que me quité los genormos yo le dije Emilia las dos vamos a entrar a cirugía y yo tan loca me van a meter las nalgas o que Emilia tenía un problema de la cabeza con el cuello y mi hermana esto no es secreto mi hermana iba a tener una cicatriz desde aquí cuello y hasta el pecho o sea imagínate en la cara de una mujer toda marcada hermana a final de cuentas la cirugía terminó aquí en el pechito aquí en medio una cicatriz así y una atravesadita de un fíjate casi la mitad de la cara toda lo iba a atravesar hasta el cuello cuando uno ora cuando uno reza cuando uno pide de corazón Dios escucha a sus hijos Dios oye las plegarias pues me hago yo lo de los senos y a la semana pum Emilia al hospital sáscula le digo que pavo que pavo orejona te pusieron un culo y me decían no puedo ni hablar oye a mi hermana pues para respirar le tuvieron que meter un tubo o sea una cirugía grande y todo ese tiempo de la convalescencia de ella yo pensaba igual son chichis nada hermana porque después vino el retiro de los implantes y ella quería estar conmigo pero ella estaba en cama o sea estaba toda en el hospital le digo cállate los hijos no me grites pero apenas podía hablar hermana yo soy muy pendeja y luego se oía como que quería reír pero pues que iba a reír ¿me entiendes? y hermanita o sea decía yo que mi hermanita no se me muera porque yo la veía muy mala muy mala la oía muy mala entonces cuando uno ora cuando uno reza por sus hermanos por su familia uy otra cosa es una cosa chingona y yo creo que también de hacerlo todos los días no nomás cuando lo ocupamos claro yo soy diario yo sé que eres de diario y hay mucha gente porque me ha tocado que yo digo pues soy pecadora todos somos ¿verdad? gracias a Dios porque tenemos un nuevo día pero hay mucha gente que ay no seas hipócrita no hay que decir eso porque el día que nos pasa algo es cuando realmente lo buscamos y no tiene que ser así porque Dios siempre está con nosotros mandó a su hijo a este mundo por nosotros y mucha gente no lo ve así no todavía hay gente que nomás ve oh ocupó de él déjale pido no todavía tienen la idea de que Jesús va a regresar que verga va a regresar y sigo ven a su madre tú volverías a donde te putearon sí yo no ay no pero te digo o sea mira todos los secretos que yo tengo me sentí a platicar con Joan Sebastián o sea y era en el tiempo que él tenía cáncer ¿recuerdas? sí ajá pero todo eso hermana está aquí ahora y ahí se va a ir sabes todo lo que tengo de otras gentes comunes irregulares uff cuánto no dice Urquiza Diego y si es así porque solo tiene doce vistas porque soy de doce personas hermano y con eso son los felices con eso soy feliz tengo doce personas y como cincuenta opinando y entre ellos estás tú de pendejo aquí aboso ay hermana viste ay pinche miren ahora sabes para qué sirve esto para que al rato saquen un video mira que te lo estoy diciendo miren cómo le han bajado las vistas a Jessica Esotérica la gente ya no confía en el día dieciocho doce me pelan la verga porque así va a ser de mi si te acuerdas hermana ahora que lo vamos a ver en el pito te estoy dando la exclusiva te la estoy dando ají ¿me entiendes? porque es como cuando le dije a un personaje ya te veo mañana dice ah tal como lo dije salió cuá 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 qué obvio ají pero ¿qué quieres? anda cuco el facebook di que nos deja transmitir que eso es lo que ustedes quieren ahora si no quieren que les transmita me voy a la verga oh no yo encantaba el bata no 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 es que güey es como dice dieciocho y un chingo de comentarios ni que tú eran locas estas tiki 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 no porque no y hay mucha gente como yo que queremos verte hay mucha gente que más viene ansiedad dice Mari Quintana quieren decir como dices que se vaya al otro lado si dice Mari Quintana en Argentina dice dos mil cien ochenta y cuatro dice Gaby Díaz dos mil cien ochenta y siete veo yo yo sé no si porque me voy tan pendejas no te vayas que hermana así tuviera realmente dos personas a dos personas le importo cuál es el pedo si hay días hay días de vacas gordas y de vacas flacas ma hermana he tenido shows donde he habido diez gentes y a las diez les hago el show y hablo de los shows de presentación y les hago el show de cien a mi me vale verga esos diez pagaron y ahora culera a trabajar claro yo así soy yo no ando con mamadas ay no no voy a salir porque no hay gente o me voy a ir a meter a un hospital como es un artista que luego les voy a contar porque no vendió boletos no los vendió aquí al menos allá ay hermana se me zafó el karma el karma es culero hay un artista que yo contraté y nomás me cobró el dinero y según me lo iba a devolver y no me lo devolvió se estaba se iba a presentar en México hermana no vendió boletos ni en México y tuvo que inventar que cayó en el hospital ajá el karma es culero señora y todavía le falta lo llega tarde o temprano lo llega si por aquello de que al rato ay que me están haciendo no no es brujería se llama karma y ándele por culera ese apellido claro pero fue ahí se metió en un hospital de hecho de esa persona a una de mis hermanas les dije cuídate de esta pendeja y de su amiguito el vidente porque traía un vidente ahí te van a traicionar tú espérate y zas culera no más que mi hermana no me creyó porque ella está en la religión en la palabra cree mucho en Dios bueno pero yo se lo advertí le dije cuidado hermana esto ay Jessica como crees yo no creo en esas cosas no te digo que creas ni tampoco te digo que dudes pero cuida donde crees Jessica yo a ella la metí a este proyecto y a él también yo bueno yo eso no lo sabía y hermana tres doritos más tarde los dos hijos de puta le salieron con mamadas pero te juzgan de loca hermana el supuesto pleito era inventado era parte de un guión y ahora lo hicieron ver como que era cierto los chingones dice aquí en la sierra de Oaxaca 3199 espectadores gracias hermana ahí se la estoy dando en exclusiva ahí se la estoy dando en exclusiva vean siempre reinas en Netflix para que vean de lo que hablo porque cuando llegue ese capítulo ah de esto hablaba la Jessica yo se lo advertí a mi hermana pero no me creyó está bien respetable la mamá de Gloria no me creía que su hija estaba embarazada porque estaba en la cárcel y cuántos años tiene Ángel Gabriel ahorita ah díganme cuántos años tiene Ángel 20 ya pero ahí sí entonces ahí está pero en la serie de siempre reinas ahí está lo que les estoy diciendo está para las que tienen es lisa claro claro entonces en la serie de siempre reinas ahí van a ver lo que yo le dije a una de esas divas es que yo así soy yo no te digo nada y el día que te lo digo te lo digo si me quieres creer está bueno si no me quieres creer dice no apenas ayer dijo que es un tumor mi hermana ahora los cerotes son tumores de esos tumores yo he tirado muchos así también yo cuando vaya a ir a hacer un show y no me haya boleto y Jessica está en el hospital ¡Ande! voy a aprender de las artistas reales hermanas siempre reinas empezó y les duela o les cale nomás hay una reina ustedes juzguen ¡ay no! ah dice te vamos a ver en siempre reinas no ¡ay no! se llevan muy feo ahí además eso es palivas hermana yo soy un pinche piojo al lado de ella dice Géminis Vázquez a ver predice qué pasará en el mundo en el mundo no sé pero en tu vida va a seguir pasando lo mismo nunca dejarás de ser un pinche mediocre fantoche gracias siéntate y te la di gratis culero cobro 550 por eso siéntate ya peloto pendejo a ver predice ¿quién te dijo que yo predijo en el mundo? ¿quién dijo que yo soy predicador? ¿quién te dijo que yo soy profeta pendejo? no pongas cosas que yo no digo nunca nunca he dicho predicción como el otro hermana ya salió a componer la muerte de la Jessica la Churpia ¿se acuerdan que les dije que un influencer muy popular moría de Sinaloa? si Joto nomás que se te olvidó decir que era el año pasado y la Gilbertona murió este año hay la otra acomodando predicción predíceme cuando se me van a caer los huevos es que hermanas ahora todos son videntes predicadores o futuristas hoy no todos y se basan a cosas que ya han dicho otra gente para decir entonces ahí ven siempre reinas que ahí se van a enterar del chisme yo ya les di una exclusiva hermanas y que arma troya me vale verga es que lo justo es lo justo uno no puede morder la mano que le da uno de tragar y ahí es donde se ve que las amistades por dinero se voltean hermana ahí está el claro y mejor ejemplo uff 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 y soporte y hay muchos así claro bastantes ay no es que hermana si es o sea mentira no es lo que estoy diciendo no es verdad oye un ratito luz ay no alguien llamando hermanas me tengo que ir porque pues ya van a ser las 10 a las 10 10 y media tenés que hacer necesito una amiga pero mira facebook y con todo tu cucu me paras aquí estoy fíjate con 23 personas según el contador de ahí con 23 personas mira la exclusiva que les di culeras ya lo verás bueno hermanita que estés bien cuídate mucho igualmente que Dios te bendiga y gracias por todo que estés bien hermanas este culo ya se va a hacerla de pedo otro lado regreso más tarde con necesito una amiga hours